También un toro, y el toro mu, la vaca mu, el cordero pe, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo glu glu glu, el gallo cocoroco y la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío.